Los residentes de la comunidad de Las Guasumas denunciaron este viernes un derrumbe en la carretera que pone en peligro a los transeúntes. Hacen un llamado a las autoridades competentes para que solucionen la problemática. Tenemos este problema aquí en nuestra comunidad de Las Guasumas. Nosotros hemos visitado unas cuantas veces al gobernador allá. Era quedado de venir a ver. Yo le he preguntado a los vecinos de por aquí y ellos me han dicho que no han visto que ha venido nadie. Nosotros ya tenemos esa preocupación hace varios días o meses, años, y no se nos ha podido resolver el problema. Que vengan los auxilios de la comunidad de Las Guasumas, ya que es una comunidad trabajadora y que cada ciudadano paga sus impuestos al día. Necesitamos que esto regrese en bienes y servicios a nuestro pueblo, a la gobernación, que ponga el ojo en la comunidad de Las Guasumas antes que haya una tragedia que lamentar. También queremos hacerle un llamado a la alcaldía municipal que llegue a la comunidad de Las Guasumas, que no se siente. En San Francisco parece que no es alcalde, que se está trabajando, porque en otra ocasión nosotros hemos ido a Ornato para la limpieza de la comunidad. Las ceras y los contenedores están perdidos totalmente. Y necesitamos que el ayuntamiento llegue a resolver esta situación también a la comunidad de Las Guasumas. NTN, su noticiero regional, Robinson Polán.